Música Yo he tenido bastante tiempo años puestas las uñas de gel, pero llega un momento en que tus uñas necesitan respirar, necesitan quitarse eso de encima para estar más sanas y para que la uña se vaya recuperando y ahí llego yo con mis inventos esto no es un invento mío, esto es una cosa que yo descubrí que pensé oh my god, esto es mágico sé que la solución más sencilla, desde aquí te pido perdón María porque debería haber ido a que tú me las quitases, María es la chica, la manipulista que me las pone y bueno, ella es una profesional como la copa de un pino trabaja en Emilio González estilistas, que son una es una peluquería, salón de belleza bueno, son maravillosos todos ahí es donde voy al pelo y a todo bueno pues debería de haber ido a que María me lo quitase pero como soy una cata caldos y una investigadora data dije no, esto me lo voy a quitar yo en mi casa con una cosa que he descubierto mágica que es esto un es como una especie de esmalte quita esmalte que te promete te voy a ir dejando fotos por aquí o por aquí no sé por dónde que te promete que es este vale está en la caja nail polish gel remover de la marca Aliver esto es un mojón ya te lo digo o sea esto no en las fotos que vas a ir viendo por aquí que estarás viendo por aquí te promete como que tú te lo vas poniendo en tu uña y te va haciendo como que te la va desintegrando una cosa muy loca te la va desintegrando y la uña se te va a ir cayendo súper bien la uña de gel vale ahí voy yo a la movida en vez de irme a verte a ti María muy mal pero es que así soy esto yo lo compré por Amazon que cuesta 8,90 8,99 algo así 9 euros y dije bueno pues me pillo dos porque como es tan buenísimo me pillo dos yo ilusa de mí ya desde aquí te digo que para las uñas las uñas de gel no sirven pero hoy vamos a hacer otra prueba otro experimento que María también me vas a querer matar pero que hago nena que hago si es que yo soy así si es que yo no puedo parar de investigar que no es con uñas de gel sino con uñas semi permanentes que por favor podéis mirar esto hola me las he puesto en casa porque tengo un aparato de esos que las ponen y tal pero me he cansado a los dos días y digo me las voy a quitar entonces me las he repiscado y escucha escucha soy la Amy White House pues vamos a ver si con las uñas de gel no funciona pero con las semi permanentes sí vamos a hacer la prueba aquí en directo en vivo como siempre a lo loco voy vale lo único que vamos a necesitar es obviamente unas uñas de semi permanentes porque ya te digo que con las de gel no funciona que manos tengo más estropeadas el gel mágico el remover mágico una cosa de estas que no sé cómo se llama un quitacutícula o algo de esto así para empujar la uña y algodoncito entonces bueno vamos a ir procediendo a ver si esto funciona o no se supone que como que te va desintegrando la uña no sé mira de verdad yo ya es que no confío en esto calla calla que está seco pero se lo compré este verano bueno bueno me lo voy a poner es que aquí no hay luz aquí en este trozo de uña escucha madre mía esto está como una mojama que me ha durado mucho madre mía engaño engaño total tú te crees bueno voy a ponerme una buena capa una buena capa todo tapa aquí en esta uña de verdad porque está esto tan seco si esto lo compré yo este verano bueno aquí está la capa puesta mira veis y lo vamos a dejar entre 5 y 6 minutos que es lo que recomienda la la cuña esta la esto lo que sea el nail polish vamos es que yo ya viendo el efecto de la de la uña de gel pues esto que tampoco me lo creo mucho vamos a esperar unos 5 minutitos o 6 y volvemos lo voy a probar solo en una uña por si no funciona pues no hacerme la polvo vale porque como esto ahora cuando pase el tiempo hay que darle con con la cosa esta de la cutícula que bien me explico vamos como se nota que yo de estas cosas no tengo ni idea hay que darle así y se va a ir saliendo pero bueno una buena capa le he puesto aquí a esto de verdad que uñas por favor esto es normal como no me puedo estar quieta pues ya está bueno vamos a esperar los 5 minutos estoy como muy emocionada porque llevo exactamente 4 minutos y la uña está como es que no sé si aquí se aprecia pero la uña está como con volumen vale mira como súper gorda está haciendo como así como burbuja ¿no ves todo esto? yo creo que esto si va a salir me da a mi que esto es para son para las uñas semi permanentes pero no para las de gel creo yo no sé llevo 4 minutos y esto tiene pinta de que va a salir no sé no sé yo venga no voy a perder la fe vale pues ya han pasado los 6 minutos y esto mira está como súper hinchado ahora tienes que darte con esto de las cutículas y supuestamente va cayendo vamos a ver a ver si es que lo ve es que no hay no hay suficiente luz aquí mira oye mira sí 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 mira toma mira ha salido entera oye muy bien me encanta mira aquí está el esmalte aquí está la uña y se ha quedado limpia de el semi permanente que tenía puesto mira oye genial no pues me lo voy a hacer en el resto de los dedos porque escucha que es láctima sí 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 o sea que que sepáis que si os lo compráis que yo me lo compré por Amazon esto no vale para las uñas de gel vale solamente para las uñas semi permanentes que no os engañen como a mí es que yo me lo creo todo pues ya me lo voy a hacer en el resto de las manos digo voy para allá vale ya lo tengo puesto en todo el resto de las uñas y han pasado los 5 minutos 5 es que no tengo espera yo creo que eso de esperarme 6 minutos no sé 5 5 va a quedar y lo vamos a ir quitando a ver si también se va ahí se va se va súper bien mira toma todo fuera me encanta muy bien mira bueno y no lo estarás viendo bien con la cámara pero ya te digo yo que se va toda la uña mira súper fácil muy bien vale perfecto y tu uña no se te estropea porque simplemente se ha ido la capa de arriba ay que guay yo que soy de cambiarme el color de uñas cada dos por tres yo que sé como que a lo mejor me las pinto rojas pues me agobio me las quiero azules o me las pinto azules pues me las quito ahora no quiero ningún color pues no me lo pongo así oye pues se va estupendamente muy bien sí mira bueno es que claro no han estado ni 6 minutos que como no tengo espera como podéis comprobar sigo mala vale porque tengo la garganta tengo la voz la garganta me duele un poco pero la voz y estoy así como más floja no me veis más floja claro pero si es que no tengo fuerza yo todavía ay señor si es que estoy mala yo no sé ni ni como estoy aquí ya que está acostada cuanto acabe esto me acuesto porque ya me noto yo que me está subiendo la fiebre pues sí que me va a durar mira gripe madre mía me va a durar esto más que que angustia bueno ya está quitado y ahora vuelvo que me voy a lavar las manos pues ya estaría mira mis uñas quitadas así que sí decirte que esto para las uñas semi permanentes sí funciona para las uñas de gel no olvídate para las uñas de gel no seas como yo de bruta y si te las vas a quitar ve a una profesional un profesional que te lo quite en condiciones y no te haga la uña polvo o sea a mí la verdad es que esto me ha quedado muy bien y estoy muy contenta mira quién tengo aquí mira mira qué cosa el boli como no amor que cara mira suerte uy que me muerde bueno pues ya está esta era mi recomendación del día mi review de este producto del removedor de uñas de gel de aliver que bueno lo que lo que te digo para las uñas de gel no pero para las semi permanentes sí o sea que bueno ya tenéis otra cosa más por si no porque no vayas a algún sitio simplemente porque no tengas tiempo o de esto que te da la desesperación como me pasa a mí que digo me lo quiero quitar ya y me lo quiero ya y me lo tengo que quitar ya entonces pues para eso pues sí vale entonces nada chicos hasta aquí mi vídeo de hoy me despido como siempre dándote las gracias por estar conmigo un día más me hace muy feliz que estés conmigo de verdad te lo prometo muchísimo y pidiéndote lo que siempre te pido positividad buen rollo alegría que le pongas una sonrisa a la vida que la vida con una sonrisa es mucho más bonita y que como siempre te digo también disfruta sonríe porque solo se vive una vez nos vemos el próximo día en el próximo vídeo amores chao y to